Muchas felicidades al presidente López Obrador por ser evaluado por el Financial Times como el segundo mandatario más popular del mundo. Sin duda es un honor estar con Obrador. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputados, compañeras diputadas, pueblo de México, muy buenos días a todos. Como bien decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y es que la educación juega un papel primordial en todos los países, porque construye los cimientos para el desarrollo e influye en las condiciones en las que se desenvuelve la sociedad. Un país que pretende avanzar en pro del bienestar de su población, que busque generar desarrollo económico y disminuir la desigualdad, debe enfocarse en proveer una educación de calidad y al alcance de todos. Diversos estudios, entre ellos los de la OCDE, determinan que cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas, el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado. Con base en cifras nacionales e internacionales, como lo son las que provee la SEP y la OCDE, podemos observar que México se ha mantenido en una situación desfavorable en cuanto a rendimiento escolar, por lo cual es necesario tomar medidas que mejoren el desempeño académico. Una de las estrategias más eficientes que puede coadyuvar para alcanzar dicho objetivo, es la inserción del ajedrez como actividad escolar, ya que es fácil de implementar al demandar escasos recursos y tener un alcance amplio que genera beneficios de manera integral en distintos ámbitos. El ajedrez genera grandes aportes en aquellos que lo practican, ya sea como aficionados o competidores. Las ventajas que este juego produce pueden ser de índole social, afectivo, cognitivo y de salud. El ajedrez no solo potencia aptitudes, sino que desarrolla habilidades y mejora el aprendizaje. Debido a que va más allá de ser un simple juego, razón por la cual es considerado un deporte ciencia, puesto que requiere de destreza mental y estrategias tácticas, al igual que el fútbol y otros deportes. De igual forma, utiliza recursos racionales al efectuar cada movimiento, tales como la teoría, el cálculo, el análisis, la hipótesis, entre otros, que son propios de la ciencia, misma que funge como el reflejo de la creatividad intelectual para establecer principios y verdades. Aunado a lo anterior, me parece relevante mencionar que de acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Garner, el ajedrez estimula las siguientes inteligencias. La emocional, porque hay una permanente tensión entre la razón y las emociones que surgen durante el juego. La lógico-matemática, porque el pensamiento abstracto de anticiparse a las jugadas y armar estrategias. La visual-espacial, al ser un juego de observación y movimientos. La interpersonal, ya que es importante conocer al oponente y adelantarse a su jugada. La intrapersonal, pues debemos conocernos a nosotros para hacer movimientos seguros y tomar decisiones correctas. La lingüística, porque la lectura al tablero de ajedrez sigue el mismo movimiento del sistema de escritura alfabético. Y la creativa, por ser un juego de imaginación. Todo ello representa una estimulación de por lo menos siete de los doce tipos de inteligencia que establece la teoría en mención. Es así que podemos apreciar la magnitud de implicaciones positivas que el ajedrez conlleva. Quienes han implementado programas de ajedrez en las escuelas, han identificado dichos beneficios. En consecuencia, este tipo de acciones y políticas se han extendido y aplicado tanto de manera obligatoria como opcional en distintos países. Por ejemplo, en los pertenecientes a la Unión Europea, también en Armenia, Reino Unido y Rusia. En el caso de América, en Cuba, Venezuela y Colombia. Por otro lado, en México se han ejecutado algunos programas en los estados de Oaxaca, Tamaulipas y el Estado de México. La escuela, al ser concebida en nuestra normativa federal, como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Es el lugar indicado para fomentar acciones con alcance integral desde etapas tempranas, que contribuyan en el presente y prometan un mejor futuro para toda la sociedad mexicana. Por todo lo anterior, es que presento ante este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se adiciona la fracción décima bis al artículo 7, la fracción décimo quinta bis al artículo 9 y se reforma la fracción 23 del artículo 9, todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de ejedrez. Con el propósito de implementar el ajedrez como actividad extracurricular desde el nivel primaria y hasta el nivel superior, para con ello contribuir a desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades, tanto cognitivas como sociales, a la vez que se mejore el desempeño académico. Espero contar con su apoyo, compañeras y compañeros diputados. Recordemos que las acciones que efectuamos en el presente serán los resultados del futuro y ese futuro tiene que ser un escenario mejor que el actual. Por esta razón, coincido con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, porque como él ha mencionado en distintas ocasiones, la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia recibió en tiempo y forma solicitud de suscripción por parte de la diputada Montes de Oca. Acepta la suscripción, diputado Montezuma. Gracias, diputado. Diputada Yuriri, adelante. Gracias, diputado presidente. Si por su conducto se puede preguntar al diputado proponente si permite la suscripción de la diputada Leticia Estrada.